Más detalles de la radio y televisión Súbete muchachos, súbete Hijo de la mañana, es un toro de Rencho Eh, vamos a ver De Rencho El canero de Poloncito Guerrero El hermoso animal, el éntalo Que a Juan muchachos que vea ese finete Lejos de Don Pepe González, es el perro de Calacato El pueblo más caripellero Del estado de México, donde el caripeño se celebra Atención muchachos Ahí va a salir, ahí va a salir Y parece que viene suelto Cuántas, sí señor Le levantan, le preparan algo que va Está de lado, está de lado Se está poniendo Vamos a ver El desfío, ay Dios mío Y otro pedazo, muchachos Gente de Guadalupe, nazo Ayúdame, ayúdame Ayúdame Ay Dios mío, a la mano El desfile de la espera Vaya monta muchachos Cuéntenme el aplauso Con el gerente Cuéntenme el aplauso Y se fue a cortar en todos los ojos Los de Pepe González Cuéntenme el aplauso muchachos Cuéntenme el aplauso Vaya desgraciada Y se fue a eliminar Entre más lo veía de lado Más afectado el reparo Sí señor Ahora viene Cuéntenme el aplauso Cuéntenme el aplauso Cuéntenme el aplauso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.